Buenos días, gracias por asistir a esta rueda de prensa. Hemos convocado esta rueda de prensa para hacer un balance de las actuaciones que hemos llevado a cabo en el barrio Camp de Serralta y un poco hacer el balance de cómo han ido las obras y cuáles son los resultados desde el punto de vista energético y también de calidad del servicio de alumbrado. Este es un barrio donde históricamente había muchas quejas por falta de iluminación, por interferencias de árboles en el tema de alumbrado. Como se sabe, en la ciudad hay muchas zonas donde se habían instalado farolas, farolas de seis metros, y luego con el crecimiento del arbolado aquellas farolas han quedado de alguna manera neutralizadas por las copas de los árboles y hacía que produjeran una sombra en la calzada que evitase una adecuada iluminación. Teniendo en cuenta esto, se ha hecho un estudio previo, una valoración, para reforzar estas zonas donde había interferencias de árboles y se han colocado distintos elementos para ese refuerzo, como por ejemplo farolas de cuatro metros. El objetivo global de toda la reforma de alumbrado que estamos haciendo en Palma es, en primer lugar, reducción del CO2 en un 35%. Eso lo venimos haciendo en cada uno, es un objetivo en todo el proyecto en la ciudad. Mejorar la eficiencia energética, creación de un nuevo modelo de gestión que sirva para otros municipios. En este sentido, ya hay municipios que se han puesto en contacto con nosotros para valorar el modelo que estamos aplicando en Palma y poder trasladarlo a municipios más pequeños, como por ejemplo Calviá. Disponer de herramientas de gestión que puedan favorecer la correcta gestión del sistema. Para esto, muchos de los cuadros de alumbrado se han modernizado, para permitir detectar averías a distancia desde un terminal en una oficina, detectarlas justo cuando se producen y enviar a la brigada para su resolución. En este sentido, estamos teniendo una tasa de respuesta al ciudadano prácticamente del 96%, por tanto, estamos muy satisfechos con esto, es decir, con la atención al ciudadano. También se fortalece la imagen del ayuntamiento, que es una de las premisas que tenemos de cara al ciudadano, no solo por la respuesta rápida que damos al ciudadano, sino también por la calidad en el alumbrado que estamos demostrando con estas instalaciones. Y, por último, el descenso en la factura eléctrica que paga el ayuntamiento. Estamos consiguiendo reducciones, si vamos por barrios, desde el 70%, en el caso del polígono de Son Castelló, que es una de las, digamos, de los primeros…, la primera zona donde hemos actuado. En esa zona hemos cambiado todo por LED y se consiguen los mayores ahorros energéticos. Y en otros barrios, como es Camp de Cerralta, hemos logrado ahorros del 40%. En otros barrios, más o menos por esa cifra, pero entre el 50 y el 60% estamos consiguiendo ahorros muy importantes que repercuten directamente en el bolsillo del ciudadano y, sobre todo, más importante, en el medioambiente, ya que emitimos menos CO2 a la atmósfera. En las actuaciones que se han hecho en esta barriada en concreto, está la sustitución de luminarias obsoletas por LED. Como saben, no en todos los casos ponemos LED, simplemente cuando la luminaria es obsoleta. Si la luminaria se ha puesto hace cinco años, por ejemplo, no ha acabado su vida útil, todavía le queda un tramo más de vida útil. Por tanto, se adapta a esa luminaria, se mantiene, se pinta y se hacen los cambios para adecuarla a la normativa de eficiencia energética y se mantienen. En el caso donde ya ha acabado la vida útil y están obsoletas, se cambia siempre por tecnología LED. Se adecúan los niveles de iluminación, esto es en cinco pasos. Es decir, lo que pretendemos no solo es ahorrar energía, sino también que en la calle no haya ni exceso de iluminación ni falta de iluminación. Para eso estamos instalando elementos en todos los casos que se pueden regular hasta en cinco niveles e ir adaptándolos a medida que las necesidades del barrio así lo requieren. Por ejemplo, si en un barrio ahora se han plantado árboles y dentro de un par de años esos árboles han crecido, se puede remotamente incluso subir esos niveles de iluminación para que llegue a la calzada de manera adecuada. Como decía antes, la eliminación de interferencias de soportes y elementos urbanos, esto no solo hablamos de interferencias en cuanto a iluminación de los árboles, sino también interferencias en cuanto a accesibilidad. En este sentido, se implementan en cada una de estas obras los criterios de accesibilidad para permitir en aquellos sitios donde hay, por ejemplo, una farola en medio de la acera obstaculiza el paso de viandantes, se cambia de sitio o se modifica de tal manera que permita en lo posible mejorar la accesibilidad. Bueno, para ir un poco por calles, aquí tenemos un plano de situación del barrio. En rojo tenemos lo que se ha hecho en materia de adecuación, esto es, luminarias existentes. En este barrio realmente el alumbrado estaba en buenas condiciones, por tanto, hubo que adaptar las luminarias existentes, como decía, para que se pueda regular el nivel de iluminación y adaptarlas a la normativa. En color azul estamos la actualización más un refuerzo de alumbrado. En este caso, las farolas que existían se han modificado y se han adecuado a normativas, manteniéndolas existentes y cambiando simplemente algún componente electrónico para permitir su gestión y su regulación, pero se han puesto entre medios báculos más pequeños, de cuatro metros, porque necesitaban reforzar, a lo mejor porque había árboles o había algún otro tipo de interferencia que no hacían posible que la luz llegara de manera adecuada a la calzada. Por tanto, en la parte azul se ha reforzado el alumbrado existente con más báculos si era necesario. En amarillo tenemos, en alguna plaza, tenemos la sustitución de luminaria por tecnología LED, aquí en la plaza y en el sector amarillo. Y en verde tenemos la sustitución, es decir, adecuación y sustitución por tecnología LED en el elemento de soporte que existía. En este caso había globos, estos redondos, donde estaba permitido por el fabricante introducir la tecnología LED, es decir, si había una lámpara de vapor de mercurio o de vapor de sodio, el elemento permite cambiarlo por LED. Entonces, solo hubo que cambiar la bombilla, digamos, manteniendo así el soporte y el resto de elementos de la farola. Con eso, creemos que lo que hacemos es aprovechar lo existente porque no ha acabado su vida útil y eso nos permite también llegar a más barrios y mejorar a más barrios. El objetivo de siempre es mejorar la eficiencia y mejorar la calidad. Y no es necesario, en algunos casos, cambiar por tecnología LED, sobre todo si todavía no se ha amortizado la luminaria que teníamos o si aún le queda vida útil. Los báculos que se han cambiado, en muchos casos, se cambian porque presentan oxidaciones, sobre todo en la base. Estas oxidaciones vienen por el pipí de los perros que hacen abajo. En ese caso se le está poniendo una protección para alargar la vida útil o porque el báculo ya estaba muy avejentado o por las inclemencias del tiempo estaba oxidado. Es por eso que en algunos casos se ha cambiado también el báculo y el elemento. En otros casos se ha tenido que hacer una canalización nueva. Siempre que hacemos canalización dejamos tres tubos. Siempre que renovamos la canalización no solo pasamos el tubo para el alumbrado, sino que pasamos dos tubos más por si en algún momento el ayuntamiento necesita por ahí pasar algún servicio, como por ejemplo hacer un anillo de fibra óptica o utilizarlo para algún servicio de Smart City, como puede ser poner Wi-Fi o poner alguna estación meteorológica por ahí, tenemos tubos disponibles. El coste realmente de pasar un tubo no está tanto en el material del tubo, sino en la obra civil. Por tanto, aprovechamos y ya dejamos un tubo listo. En todos los casos la obra ha seguido con normalidad, sin quejas de vecinos, sin interferencias en el tráfico, ya que una de las premisas que tenemos es siempre respetar, dejar un itinerario para el tráfico rodado siempre que sea posible y sobre todo respetar la accesibilidad, es decir, dejar un itinerario en aquellas aceras que hay que hacer obras, un itinerario para viandantes de forma accesible y segura y por tanto no hubo quejas y casi no se han notado las obras. En las zonas, como siempre, donde hay colegios o donde hay otros equipamientos se tiene especial cuidado en no empezar las obras en horas pico, como puede ser en inicio de clases o en la recogida de los niños, eso se ha tenido especial cuidado, por tanto no hubo ningún tipo de interferencia que nos haya llegado, por lo menos. Por eso también estamos bastante satisfechos. En el siguiente cuadro podemos ver un resumen de los ratios que tenemos. ¿Es este o un anterior? Pequeño. Bueno, este, ahí está. Bueno, aquí tenemos un poco los ratios, voy a ir al total. En estas actuaciones se logra un ahorro de toneladas de CO2 que no se emiten al ambiente, de 28, 29 toneladas prácticamente, que equivale a plantar 1.600 árboles en ciudad. Esto es muy visual, por eso siempre ponemos lo de los árboles. Y toneladas equivalentes de petróleo de 6,9 toneladas de equivalentes de petróleo que se ahorra en coste energético, digamos, todas estas actuaciones. Una cosa a recalcar es que, bueno, aquí hay un resumen de los equipos que se han puesto, equipos de cinco niveles en lámpara de descarga, que son las actuales, se ha tocado 332 puntos, se ha actuado en 332 puntos. Ajustes de potencia en luminarias de descarga en 331 puntos. Estas son luminarias que a lo mejor tenían baja intensidad o muy alta y provocaban contaminación lumínica, se ha disminuido para adaptarlo siempre a la normativa y que sea homogéneo toda la iluminación. Y sustitución de luminarias LED, es decir, las existentes por luminarias LED, se ha actuado en 39 puntos y nuevos puntos de tecnología LED en 69. La clasificación energética a la que pasamos con estas actuaciones es una clasificación A, que es la más alta, de las más altas, viniendo de una clasificación C. Todas las lámparas de mercurio, y esto es importante recalcar, ya se están cambiando no solo aquí, sino en el resto de ciudades al mismo tiempo, para quitar de la ciudad materiales contaminantes y también obtener ahorros significativos de energía. Se han pasado de 16 cuadros de mando a 4 cuadros de mando. Los cuadros de mando son donde se centralizan todas las líneas de alumbrado y desde ahí se puede comandar y gestionar todo el alumbrado del barrio. Esta reducción no solo implica una mejor gestión a la hora de prestar el servicio, es decir, a la hora de incidencias y a la hora de mantenimiento, ya que son menos cuadros los que hay que atender, sino también permite un ahorro en el canon que se paga por tener el cuadro y además se tienen menos obstáculos en la vía pública. A veces vemos cuadros que de alguna manera u otra molestan estando en la vía pública y esta reducción que es significativa también mejora la accesibilidad y mejora también la estética de los barrios. Quería recalcar que estas actuaciones en materia de eficiencia energética son importantes porque uno de los objetivos que tenemos como equipo de gobierno y también en el gobierno se está trabajando para ello es lograr hacer una transición energética de a poco. Para eso no solo hay que contar con una generación sostenible de la energía, es decir, utilización de energías renovables como es la solar, la térmica o la hidráulica, sino también la reducción del consumo es muy importante porque una reducción del consumo previa a implementar tipos de generación renovable nos permitirán dimensionar con menos inversión esa energía nueva o esa energía renovable y por tanto llegar antes a los objetivos. Para eso también desde el área estamos trabajando, empezaremos a trabajar en un documento que permita adaptar todos los edificios públicos y mejorar la eficiencia energética y lograr de alguna manera la autosuficiencia si es posible en aquellos donde sea posible. Se pretende hacer un plan, empezando por los edificios públicos, donde se haga una auditoría energética de cada uno de ellos, saber qué niveles de aislamiento tienen los edificios según la antigüedad, qué consumo tienen actualmente esos edificios, cómo se reparte el consumo dentro del edificio y posteriormente también la implementación de energías renovables aprovechando a lo mejor azoteas de los mismos edificios o incluso la fachada de los mismos. Este catálogo que se pretende hacer, se pretende dejar para hacer de alguna manera trazar la hoja de ruta y a la hora que haya inversión disponible para actuar en cada uno de los edificios, ya saber por dónde empezar y saber qué inversión se necesita en cada caso. Estamos elaborando como primera medida un proyecto de eficiencia energética para el edificio de avenidas. Se procederá básicamente a mejorar la aislación térmica. Es un edificio muy antiguo y que algunos trozos de paredes prefabricados son de metal, donde hay una transmitancia de calor y de frío muy grande, por tanto requiere un uso de energía muy grande también. En ese sentido, creemos que es importante primero trabajar en los edificios, es decir, en el envolvente del edificio, aislándolo bien y procurando que ese calor o ese frío que se mantenga dentro y desde fuera no entre tanto calor y frío según la época. Y luego trabajar en una generación de energía que sea intentando lograr la autosuficiencia. En este sentido, en SOMPAX ya hemos hecho distintas pruebas pilotos en el edificio de infraestructuras, donde hemos puesto algunas placas solares y hemos logrado en algunas determinadas épocas del año la autosuficiencia, es decir, generamos lo mismo que consumimos. Pues esa es la idea, es ir por ese camino y para eso queremos trazar, como decía, un plan director con tranquilidad, pero ir planeándolo para que cuando llegue el momento saber cuál es la hoja de ruta que tenemos que seguir. Por otro lado, como ayuntamiento estamos trabajando con distintas áreas para presentar aportaciones al anteproyecto de ley de cambio climático que está preparando el Gobierno. Hay áreas que tienen mucho que ver con esto, sobre todo en el área de infraestructuras, pero también urbanismo puede aportar muchísimo, movilidad puede aportar muchísimo, medioambiente también hará seguramente sus aportaciones y una vez tengamos recogidas las propuestas de todas las áreas, las enviaremos al Gobierno para que las tenga en cuenta de alguna manera. Creemos que los municipios son fundamentales para lograr la transición energética, porque es donde mayormente se harán las actuaciones y es por eso que queremos trasladar nuestro punto de vista como municipio. Por otro lado, y en materia de eficiencia energética y energías renovables, se sigue trabajando en el pliego de energía del ayuntamiento, que lo que se pretende es, en lo posible, premiar el uso de energía verde, es decir, premiar aquellas eléctricas que contrate con el ayuntamiento y que utilicen energía verde. Vamos por ese camino, estamos viendo distintas fórmulas y seguramente el pliego estará en breve. Bueno, como sabéis, hemos tenido ya como ayuntamiento varias reuniones con demarcación de costas por el tema de los daños producidos en Calagamba y, bueno, por parte de costas se nos pidió un informe. En nosotros el informe ya se ha emitido por parte de los técnicos del área de infraestructuras y, si os parece, os comento un poco el contenido del informe. Pero, de alguna manera, va en la línea un poco que ya planteábamos políticamente, ¿no?, que es un tema de…, es un daño producido que tiene que resolver costas, porque se considera una gran inversión y, por lo tanto, nosotros, en cuanto antes, remitiremos ese informe a costas para que costas, pues, se ponga a trabajar y pueda resolver esta situación. De alguna manera, y ya pongo un poco los antecedentes, de todas maneras está recogido en el informe, en 2003, a finales de marzo, el Ministerio de Medio Ambiente adjudicó las obras del proyecto de recuperación ambiental de la zona de costas entre Camperantón y Enescarnaje, de Palma de Mallorca, al Ayuntamiento de Palma. Entonces, en ese momento, y tal como aparece en el acta de acuerdo, el Ayuntamiento quedó en que se encargaba de lo que era la conservación y el mantenimiento y todo lo demás repercutía en el Gobierno central. En ese acuerdo no se habló en ningún momento de la inversión de reposición, que eso formaba parte de que todo lo que es inversión de reposición se tendría que encargar el Ministerio Central o de marcación de costas. La propiedad, en todo caso, es del Gobierno central y nosotros simplemente lo que hacemos es el uso y disfrute y, por lo tanto, nuestro único compromiso como Ayuntamiento es lo que es la conservación y el mantenimiento. Ha habido una serie de desperfectos a lo largo del último año y medio. De hecho, los desperfectos detectados en el mencionado muro consisten en un derrumbamiento del muro frente al número 19, provocado por la caída de una escalera de la obra existente en la zona marítima para dar acceso a la zona de costa, que dejó el muro totalmente desprotegido, ocasionando su ruina, una serie de oleajes sufridos en la zona. Estos desperfectos fueron notificados por parte del Ayuntamiento a demarcación de costas en un informe en fecha de 24 de febrero de 2017. Es decir, que ya hay todo un trabajo realizado por el Ayuntamiento donde se ha puesto en conocimiento ya sucesivos desperfectos. Posteriormente, se produjo un segundo derrumbe en el muro frente al número 25 que ha producido daños en la línea de servicio de alumbrado público que ha tenido que dejarse sin tensión. Asimismo, la caída de ese tramo de muro ha dejado al descubierto un colector de redes pluviales que discurre paralelo a la línea de costas y que ya hemos puesto en conocimiento que esa red de pluviales puede sufrir daños en sucesivos temporales. En cuanto al tema de las obligaciones que le repercuta al Ayuntamiento de Palma es decir, las labores de mantenimiento y lo que son reparaciones puntuales o, por ejemplo, asumir todo el tema del coste de alumbrado el Ayuntamiento de Palma lo ha asumido. De hecho, hemos hecho varias tareas de reparaciones puntuales. Nos hemos hecho cargo del problema que tuvimos del alumbrado que cayó toda la red de servicio y siguiendo un poco el acuerdo que se adoptó con el Ministerio Central. En todo caso, las causas de ruina que apuntan el informe del elemento afectado no son imputables a una falta de mantenimiento de la infraestructura arruinada. Eso sí que queda muy claro en el propio informe. Lo que recoge también el informe es que el bien y la infraestructura afectada es de titularidad del Estado y, por lo tanto, tiene que ser este que se encargue de resolver la situación. De acuerdo con la ley de costas, que se encuentra muy claramente fija del interés general y que, además, establece que es de competencia de demarcación de costas toda aquella obra necesaria para lo que es la protección, defensa y conservación del dominio público marítimo terrestre. También comentar que en 2011 se produjeron unos desperfectos similares en el muro de marés en la zona que se denomina el Peñón frente a lo que es la Torre de Empao y dichos derrumbes en el murete producido por una serie también de temporales que fueron muy intensos. En ese momento fueron resueltos por parte de demarcación de costas sin ningún tipo de problema y toda vez que el ayuntamiento lo requirió. Esas actuaciones se resolvieron, se produjeron en 2013 y, según consta, en la página web del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, es decir, que esa información está recogida y esa obra que se hizo en su momento para resolver un problema que es de iguales características al que hoy sufre Calagamba, pues se resolvió sin más. Entonces, bueno, este informe ya lo vamos a mandar esta semana a demarcación de costas y lo que esperemos, y siguiendo un poco la reunión que tuvimos el otro día con la delegación de Gobierno, pues, y de acuerdo con sus palabras, pues, esperemos que este informe les sirva, pues, como para asumir el tema y poder resolverlo en cuanto antes. No sé si el regidor tiene algo más. Sí, un poco para hacerlo más visual a cuáles son las competencias de cada uno aquí. Sería algo similar como lo que pasa con el IBISEC y el mantenimiento de colegios públicos, los colegios de infantil y primaria, donde el ayuntamiento se hace cargo del mantenimiento básico de las instalaciones, como puede ser pintura, alguna bombilla o un desperfecto eléctrico simple que se haga, y en el caso de tener que hacer inversiones o adaptación o cuando ha acabado la vida útil de algún elemento, se hace cargo el IBISEC, que es quien tiene la competencia. Un poco es similar a lo que sucede aquí. El ayuntamiento ha asumido el mantenimiento básico, es decir, si se levanta una baldosa, si una luminaria se funde, etcétera. Evidentemente, por comodidad también de costas, que no tendría que tener una brigada especialmente para eso, el ayuntamiento ya lo tiene. Pero lo que es inversiones por reposición o inversiones cuando ha acabado la vida útil del elemento, en el caso de Calagamba, ya el muro no existe directamente. Por tanto, en ese caso, se tiene que hacer cargo, quien tiene la competencia, en esas inversiones, que es costas. Un poco quería poner esta comparación porque es habitual que suceda este tipo de distintos convenios y distintas competencias en materia de mantenimiento. Un ejemplo claro del mismo tipo es la autoridad portuaria con quien tenemos también un convenio similar de mantenimiento. Nos hacemos cargo de un mantenimiento básico, pero, por ejemplo, en Campenantoni ahora se ha caído, se ha desprendido también por el temporal una escalera el cual ya se ha notificado a la autoridad portuaria y la autoridad portuaria ya avisó que lo va a arreglar de inmediato. Es un caso similar y totalmente transferible, digamos, a la parte de Calagamba con costas. y la autoridad portuaria y la autoridad portuaria y la autoridad portuaria